A todos nos encantan las buenas historias. El día de hoy tenemos una recomendación que podrían ir a ver después de terminar de ver este video. Y para hacer este libro, ¿qué fue lo que te inspiró? Una inquietud que ya tenía desde hace tiempito hacer un libro. Así que ya sabes, por si las dudas, mejor descárgate Tinder. ¿Tindel? ¿Qué es eso? ¿Esto fue? Corte. ¿Y qué va? En el género fotográfico del día de hoy te presento el autorretrato. Una selfie es una cierta forma de autorretrato. Pero la verdad es que esto va mucho más allá. Con ustedes, Diego Storm. ¿Cómo estamos? Bienvenido al Club de Impacto. Un poco asustado con esa presentación. Estuvo buenísima, gracias. Primera pregunta. Si tu vida fuera una novela, ¿cuál sería su título? ¿Cómo sobrevivir en la UP? ¿Eres alérgico a algo? No que yo sepa. ¿Qué es lo que te gusta? 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 ¿Cuál es la propia de la AUGGRAM? Gracias.